El sector de la chirla ha lamentado la situación que viene padeciendo desde que hace unas semanas la Junta de Andalucía determinase el cierre del caladero debido a que no se conocían los análisis practicados en el mismo. Días atrás, el patrón mayor de la cofradía de pescadores de Punta Hombría, Manuel Fernández, calificaba de insostenible la situación. Pescadores y armadores acusan a la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de la Junta de Andalucía de no haber hecho sus deberes en los análisis sobre biotoxinas. El sector pide ahora a la directora general de pesca de la Junta, Margarita Pérez, la adopción de medidas concretas y urgentes con el fin de buscar una salida. Los puertos más afectados son los de Isla Cristina y Punta Hombría y este periodo de inactividad afecta no solo a pescadores y armadores sino también a empresas que dependen directa o indirectamente de esta actividad.